No hay que ser pelota. Porque no me gusta lo que pueda matar o no me gusta, pero me siento que no es un poco chulo. Quiero ser kindsa de la disciplina, quiero estar en valores, es una gran partida de lo que me gusta, pero yo quiero que lo que me gusta, un peso de valores, esfuerzo y trabajo. Quiero dejarle en Latinoamérica. Gracias.